Cómo decir que me parte de mí, la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo es perfecto Y algo más que eso, no se olvide el sexo y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y luego poco a poco no sé a quién te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la luz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crezca en mí Y volverá a reír Y cada día o que está Te volverá a sentir Y la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crezca en mí Y volverá a reír Y cada día o que está Te volverá a sentir Como es que me aparté A ver que ni te encuentro en mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que estuvo en su piel perfecta Y algo más que eso Me sorrita el sexo y me desciende el pecho Este cuerpo es un pecho mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La flor suave del mar Te volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crezca en mí Y volverá a vivir Y cada día o que está Te volverá a sentir La flor suave del mar Te volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crezca en mí Y volverá a reír Y cada día o que está Te volverá a pensar Te volverá a маленьcín Te obruktura La flor suave Te volverá a respirar Y toda la flor Te volverá a ver Te volverá a respirar Gracias por ver el video